¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Bajan en el canal Nelson Estuardo. Hoy les dijimos que como la segunda parte de los chuchitos va. Ven ahí como... Ahí está Alicia, ya está destapando los chuchitos, ¿va Alicia? Sí, miren, qué rico sabía. Salieron majujas dice doña Chabela. Majujas dice, ah, salieron igual. Ya tú no lo que hizo doña Chabela, ¿va? Ajá, porque ella les echó un poquito así en cimita, ¿va? Para que vean. Y allá ya está también, ya vamos a enfocar allá los que están en la mesa. Los que están en solo uno. Ahí está Catalina también. Así es amigos, aquí estamos viendo cómo salieron los chuchos de Alicia. Todos majujos dijo doña Chabela. Así es amigos, ahí ahorita vamos a disgustar. No se olviden compartirlo, dejar sus comentarios y like. Ajá, sí es cierto. Siempre, siempre ahí compártelo amigos y pueden compartirlo en sus redes sociales, ¿va? Para que pues tengamos más views y que se conecten más, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? Ahí va ya, ahí va ya el plato. Ahí va ya, ahí va ya. Alicia. A servir. Vean también Catalina regaló a los chuchitos ahí a Gerson, ¿va? Alias, ¿el qué? ¿Cómo se llama? El Zóculo. Ah, el Zóculo. Se me olvida siempre. Sí, amigo, aquí estamos como ustedes pueden ver, ahí estamos los fracas encuadrando la tarea de leña o algo. Ajá. Y aprovechando que juego ahora de almuerzo, las muchachas me regalaron y me separaron chuchitos. Ajá, sí es cierto. Sólo que él no se puede esperar a mí. Dios los bendiga, los chuchos como andan precisos, pero los estómagos son mentiras, y como él me dio más luego hambre a mí que a ellos. Ajá, porque como usted empezó a rasgar, eso, rasgar, da hambre, ¿va? Da hambre, pues, ahí se suda ya, lo máximo, uno. Ajá, vean ahí toda la leña que ya ha rasgado ahí, Zóculo. Sí, allá hay un resto también. Ah, también eso también, aquella también la rasgó usted, ¿va? Sí. Ajá, vean. Pero todavía le faltan esos trozos. Ah, sí, eso es para mañana. Ajá, porque hay que descansar. Hay que darle suave, porque si uno le da luego, va a irnos a ir, ¿va? Cabal. Como el trabajo siempre te queda. Sí, cierto, tiene razón. Sí, tiene que quedar, pero ahorita vamos a pelear un rato. Se pone la hambre, va a combatirla, ahí va. Oye, la muchacha ahí sirviendo, miren. Sabía, aquí está uno por uno, ¿eh? Todavía uno por uno sirviendo ahí Catalina. Catalina. Ya me estaba contando a Catalina que ya, que ya, que ya vendió, va. Sí, sí, ya. Aquí estoy ya en frente de cámara, amigos. Sí, como ya están las chuchitas, pues se pone en frente de cámara. Cabal. Sí, ya está, no nada. ¿Qué tal como tengo en la venta? ¿Qué tal como está bien? Bien. Bien, gracias a Dios. Sí, se venden los chuchitos, va. Se venden, se venden los chuchitos. Sí, se venden. Es que depende también de cómo les hace gusto. Ah, es cierto, porque es el sazón que le echan, va. Ajá. ¿Estás bien? Y aquí a compartir con usted el orgánico un poquito. Hay que también que los comente ya de Socorro, como ya probó el chuchito, va. Que tal como le pareció, si no le gustó o no. El chuchito está bastante rico, de buen color, ve, tiene toda su especie normal. Sí, porque eso lo hizo doña Chabela. Sí, como chabela. Ay, no. Es una señora ya de antes, pues, y ella sabe bien el sazón como darle. Hablo de patongos, ¿sabes? Que le salen bien ricos. Hay picantes sin chile. No se le dieron con picantes. Y hay semi picantes. Hay semi picantes, también que es pasado de picantes. Es del mes, ¿no? Ajá, y también hay limones para echarle a una. Ah, no, sí, este es para darle sabor a la. A Chuchito. A Chuchito, para que tenga más. Pero este es Chuchita, ¿por qué no tiene chile? Y el que comió Chuchita. Yo lo he comido super chucho, porque es semi picante. Pasaba de picante. Ah, bien. Sí, bien. No. No. Entonces vamos a tirar ahí. Pues para ahí darle una subhanca o su silla. Ah, y se nos va a pasar de empezar ahí lo que es lo que es lo que es de los chuchitos. No hay que bajar esto porque se mira más con la de. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Coman sinvergüenza, sí. Pues sí, que coman sinvergüenza, pero no escondan las manos. ¿Cómo le da el gusto a usted, al chuchito? ¿Dónde está? Me he sido bajo. Un atún. Un atún de rebena porque se ve que se ve que se ve que le da. Sí, gracias a Dios. No enfocaste sin perón. No, no lo enfoqué. Sí, porque ahí ya está vacío, ya no hay. ¿Por qué se vendieron todos más rápido? Me vendieron 73. Y como Catalina nos da un buen precio, a 1.50, la gente compra bastante para almorzar o para refaccionar. Como aquí la mayoría lo da a 2 por 5, sale a 2.50 cada vez. Sí, así da. Y yo sé si lo dicen así como dice también a 2, pero le echan también así quesito. Lleva queso, repollo, como... Ajá, pero eso ya es por 5, ¿verdad? Sí, pero es el que van a 2 por 5. Ajá. Se le puede echar queso verdillo y queso seco, pues más que todo. Sí, es cierto, amigo. Son bien ricos. Es receta de la abuela, vean, hasta el chú. Hasta la abuela, vean. Ah, sí, envuelven a doña Chabela. También hay que diga cómo le salen esos chuchitos. Sí, mamá, bien ese. Allá, porque está solita hasta allá, vean. ¿Qué le pasó a doña Chabelito? Se quiere separar del grupo. Aquí tiene que estar con la abuela. ¿Aquí, mamá? Ajá, ahí se puede sentar, vea, ahí. Con el grupo ya que ella es la importante de aquí, ¿verdad? Porque ella hizo los chuchitos y le quedaron a la edad. Igual a la Alicia también le quedaron ricos los chuchitos, ¿verdad? Amén. Amor, el chuchito de Alicia. Espero que todos... Este es de la Alicia, mirá, porque está pálido, mirá. Es que como ya has dicho, nadie nadie se ha aprendido, ¿verdad? Así que poco a poco va aprendiendo. Todos aprendieron ahí. Sí, así es. Espero que les guste este video, amigos. Como les digo, estamos compartiendo un poquito. Así es, de la ganancia de doña Isabel. Ah, vamos a que la dejas de esa del video. Sí, ahí, ajá. Ahí también grabe a doña Isabela por invitarnos a los chuchitos. Gracias, no, porque después no tienes que pagar. Ay, no, no. Algo que quiere decir a los amigos que lo están viendo en la Unión Americana. Que me manden pintura para no verme pálida. Que le mandan aquí a los azafatas, así que de varios cuadros. No, 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 eso es mentira. No, eso es mucho. No, así no se pintan ni qué te va. Son a lo puro natural. Me ve bien pintadita como a mí. No, no más. ¿Cómo se la cambiamos? Pero, y menos que las mujeres que se pintan a la hora de quitarse el maquillaje, se miran más como que más bajujas, así que me salen. Mucho, mucho maquillaje. Mucho sombra. Ajá, mucho de hecho, mucho maquillaje. Así es, ¿y qué o sea Cienlópez? No, pero como estoy platicando con ustedes, ¿verdad? Ajá, ya. Y como yo voy más adelantado que ustedes, ustedes ya tienen uno y medio, yo ya solo uno, ¿verdad? Mientras Cienlópez le voy a poner la boca. Ahora si quieren que los iguales, pasen mi otro. Ah, ya está. No, 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 no. Ay, no sé cuál es mi vaso de agua. Cualquiera. Ok, madre. Sí, sí. Me enseñó, ahora ya ponen también el espacio donde vive Catalina, ¿no? Vamos a ver con su mamá. Así es. No sé si quedan, si la gente que parís ya no ha hablado, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mamá, Janel, le estoy viendo bobo. ¡Vamos! ¿Lo crees? Chicho. Ahí. Ahí. ¿Bien costó el limón? Ok. Bueno amigos, creo que hemos llegado al final del video, ¿verdad? Espero que les haya gustado algo. Ahí les denigra a dejar como un comentario, ¿va? Para los que no habían conocido a mi mamá, ahí se ella, ¿verdad? Ah, de ella, mi abuela. Tal vez si la conocieron en la transmisión de Mayra para el día de las madres, ahí está como ella, por si lo recuerdan, ¿verdad? Sí, así es. Ah, sí, es. Y aquí está de nuevo con nosotros. Así es, viera, les cuento que es una mujer bien trabajadora porque se va a traer su leña y aparte se va a traer de las tortillas, ¿verdad? Sí. Y ahora los chuchitos, así como la vendo, ¿verdad? Para que ella se va a traer su leña, ¿verdad? Para que le demos tortillas y para apasionar. Sí, porque le demos tortillas y eso de que hacemos ventas y todo. Sí, porque ya se quedó un poquito con la venta, porque tal es así. Ajá, muy bien. Ahí sí, gracias a Alicia para despedirme de la familia. Ah, si me voy a dar las palabras a Zóctulo ahí para que les quiera el día. ¡Zóctulo! Bueno, amigos, siempre muchas gracias, va, por invitarme aquí a comer unos deliciosos y riquísimos chuchitos y siempre espero en Dios que se le engañen los amigos nuestros aquí, pues, y siempre bendiciones a ustedes ahí donde quiera que estén, pues, y Dios me los cuida, me los guarde y siempre, si pueden ayudar a la amiga Chabela, pues, que les pueden mandar alguna a su cicle porque ella solo tira una y una soñita, pues, y siempre se les agradece, muchas gracias. No, por qué les cuida, me los cuida, me los cuida. Y Dios me los bendiga y hasta la próxima. Ahí qué va a decir a los amigos aquí. A ver, bueno, hasta que no se diga, va, pero ahí nadie más quiere decir, nada más. hasta la próxima si ustedes no quieren decir que ustedes quieren carro bueno hasta la próxima adiós